La banda de Constelación 82, pa' la banda que hoy nos está acompañando Básila, échale sabor La música y el sabor de los reyes Pati y los salsadas, Richard Réganos y todos los chilos del alto Básila, viene con sabor Viene, 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 viene Viene, viene, viene Básila, Jack Monster, Panchos Locos Padre, Ñeco, Héctor y el Alex Básila, échale sabor Viene, 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 viene Salúdame a tu prima Preséntame a tu hermana Somos portieras Inquietos, upa, upa Y a no chingones De la república mexicana El famoso cerro El pichoso y gran amor de la Vengan solo para Lady Bebé Meidlin, Carlito y Lupita Y Lili, Chica se merece Soy sonido con Estelación 82 Los cañones de Navarone El pichoso y gran amor de la Toda la banda de Cunabaca, Amorelos El pequeño Ray, el pichoncito Peinos del Salubo Para el Chocis, Cersei, Panchos Locos Alcalde, el sonido, no te ve El que sí te ve Venga, organización, chavitos enigmáticos Ixtlahuaca, Nicky Jr. Locos La fuerza letal de Miguel Martínez Malditos del Once Locos forever estelarios de sabor Mati y Pikachu Pequeñas lunáticas Gracias el pequeño lunático El popo es zona azul Y su amor pati Echale sabor Organización cuervos Ripa que ripa Orio Reyes Es la música y el sabor de Río Reyes Jack Monster Es la música y el sabor de Río Reyes Esa noche El que suyuyuy El payeche Dice así Échale sabor Échale tambores Que vengan los tambores Que entre el tambor Que vengan los tambores 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 Axel Niños de Strayer Pato Cirono Amor Betty Vagos 82 Amor Rebelo 2 Los cañones de Navarone Sonido Colombianito Barrio Boy Salomón de Santa Cruz Y el saludo va Voces Loco Argan y Cecil J.B. Orio Reyes Es la música y el sabor de Río Reyes Que vengan los 82 Gracias Para el Tyson Y sus sobrinas Fátima Y Esmeralda Toda la banda de San Andrés Caltenco Estado de México 100% sonideros Dicen Carlos Williams Desde el 2013 hasta el 2020 La banda Chabrasa Ven, 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 ven El sonido constelación 82 Esa noche rey y la doblece Miguel del Rey Toda la gente de escaleras Hay con la revelación gracias Reinas del saludo Lady Bebe Lady Lengarra Lupita Esta noche contigo Dices Barrio Boy Primos huepalocos Primos huepalocos Ajá Dices Te amo Adriana Que parte Del fanpage Dices Torrio Reyes Es la música y el sabor de Río Reyes Los cañones de Navarone Para el bula Ajá El sonido constelación 82 Venga primos locos Uno pinche chamaco loco El Firesh Venga la banda 100% fantasmanos Todo la banda de Ixtepec Torrio Reyes Loco sacanba y bienvenidos esta noche El chamaco sin cerebro El famoso pitufo Medina El famoso pitufo Medina Dices Yere 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 Para Sofía Que parte de Sergio Peños pobres la T5K Para el Jacksonville y Chabrochos Vergan y CSM JB Ayá Dices Escúchalo Ayá Ajá Puris Pequeños Locos la banda de Canvay Reinas del saludo Checa se merece Los cañones de Nambarone Esa noche el loco surever Toda la banda de Ixtepec Ese chamaco Sigue que el maloso chupes el que el escoria Para la chila y Jampae El Pequeños Locos organización arenita Siempre contigo Los sonidos Un club reyes La música y el sabor de Ixtepec Ya llegó el Chocorrol 22 ponientes Para los Chilos del Alto Páiganos Páiganos Y su señora Luxa La nueva Plus Y Pátila Sosera Esa noche presentes gracias Y vamos allá Dices Saludo Constelación 82 Pequeños Pobres Papos toda la Manda T5K La hermosa Gretel Hay con Oriol Reyes ¡Vaya! 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 Sal medición Chicos Patria Buñalinagra Morelos El Vyache ¡Toda la Vida! Sonido Constelación 82 échale sabor Esta música y ese sabor de Ixtlr من mi requires Cargan y suspensión JB Jose Loco Ixtr Porque Villas Inseparables Magnis Y Kindl Esta noche de la Imperial Thunder La música y el sabor de Urián Reyes Ya nos acompañan las hermosas hermanas 7G, Josefina y Yedrit Gainas de saludos chicas MDC, rompiendo fronteras, canalitos fin Valleca sabor, niños pobres de T5K, Toluca, Sobrino Hermosa Kinder, niños inseparables, Mato Alejandro Pulga, el Polimix El Amor Tóxico, Ares y Santiago, toda la banda de Buena Vista Que te la manda siempre Sonido Constelación 80, Echale Papi y Samuel el Popo Toda la banda de la zona son gracias, cargan y sesión de Maxi Manibel y sesión Arenita Para el Máganos Que baila bien perrón, que parte del Benny 66 La Dosa Kinder, la C4, Aaroncito, toda la banda, ya se va Rico Sabiney, la Chaparrita Máquiz, Bandojos 13, ya se va, 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 ya se va